Hola soy de nuevo TFCoyoteF1 y aquí les traigo la segunda parte de mi video review sobre Transformer Cybertron Optimus Prime y en esta ocasión vamos a transformarlo a su modo super lo primero que viene es que hay que ajustar los pies y ahora incorporamos las plataformas de cañones y ahora vamos con el trailer ahora lo incorporamos a su espalda tenemos esta parte lista y ahora vamos con la parte de la cara levantamos los cuernos y también se le levanta la placa o mascarilla ahora trataré de ajustarlo y aquí nos queda finalmente a Optimus Prime Transformer Cybertron en su modalidad super bueno este modo super también es idéntico al de la al de la serie animada y les recomiendo que vean Transformer Cybertron en Youtube esta super buena la serie esa y ahora este Optimus debe tener un problema porque se desvía esta parte y ahora vamos con este es el poder de la Cyber Key o Cyber Llave como ustedes saben la serie las figuras de Transformer Cybertron siempre vienen con estos accesorios que se hacen llamar Cyber Llaves o Cyber Key aquí por ejemplo tengo esta del planeta Tierra porque la otra se extravió yo sé que tienen un código esta esta aquí la esta Cyber Llave no sé si la versión de Japón llevaban esas de esas de esos códigos otra vez se me desvío y aquí lo tienen nuevamente y con esto yo me despido espero que les haya gustado soy Coyote Jimenez 1 adiós